Con gérmenes de vidas, con residuos, con fragmentos de muertes, vivo. He nacido de un día en que el sol incendiaba la clara primavera. Con las lilas, las ramas, con las tiernas vestiduelas hinchadas de alegría. De un calor y de un limo, de un varón y una hembra. Yo, súbita limaña de la luz, yo, súbito pedazo de la tierra. Tierra mágica, tierra interminable, tierra de signos, onda, tierra nueva. Mi estallo de raíces, y de voces aéreas, y de resurreciones, y de fieras remotas, inocencias telúricas. Me afirmo vertical en el aire purísimo, compacta tolvanera de la tierra más áspera. Hoy, que trae la lluvia, sus ángeles disueltos, para podar extensas llamaradas. Yo soy del fresco mundo, recién creado, tierra. Tierra con gozo y con orgullo. Viva. Tierra con gozo y con orgullo. Tierra con gozo y con orgullo. Tierra con gozo y con orgullo. Gracias por ver el video